Esta canción se llama Los Males Pasajeros. Los Males Pasajeros fluyen vidas de trampa mortal. Si izquierda y norte en todo un ausagio, buscaré el oriente de tus astrolabios. Esperaré comenta de cada dos años que en tu cielo negro y el escritor se quedan. Te voy con cámara lenta y así puedo degustar cuando en un gesto milagroso en un abrir y cerrar de ojos parpadeaste. ¿Lo ves? Soy el rey del chiste malo, de recuerdos e inventales que al fin se irán, huirán, huirán, caerán. Se irán, huirán, huirán, si caerán, si. Todo eso se irán, huirán, huirán, caerán. Se irán, huirán, huirán, si caerán, si. Caerás de pie como hacen los gatos. Caerán, huirán, huirán, si. Caerán, 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 huirán, si. Opinión de un gris palazo, caerá todo lo injusto, que es sentir las alegrías como inusuales casos, paranormales y esclavos. Todo eso se irá, fluirá, caerá, se irá, fluirá, si caerá. Si caerá, fluirá, se irá, caerá, fluirá, si caerá. Caerá en la cuenta de tanto desastre, mi loca nunca suena si lo llevas todo al traste. a los atormentados sin motivo que hacen arte que les manda un rayo de verdad y que los cae y a todas estas cosas añado todo el acto en demorado que sabes que es lleno pero mucho y demasiado lo que más me asusta es que no puedo retener ningún momento ni poder rebobinar luego encima me disperso y dejo versos y con el sol descansar en la cocina se me hago a dos y en el turno hizo un deseo que se me ha ido porque aplico de las manos para tus males pasan que los soñantes son una herida y así se irán, huirán, huirán, caerán se irán, huirán, huirán, si caerán Sí, caerán, huirán, huirán, serán, caerán, huirán, huirán, sí, caerán, sí, caerán, sí. La vida es más fácil si andas despacio, no ves que nadie llega al fin. Que fue la invitación del hombre más sabio, yo solo pasé por aquí. La vida es más fácil si andas despacio, no ves que nadie llega al fin.